El pesuto propietario de Ultramodel nos está describiendo un poco en esta primera parte de que ya ha pasado la trayectoria personal y de la empresa en general. Pero hablar de lo que usted construye, ¿es iniciarlo desde chico en un hobby? ¿Cómo se fue dando todo esto? Y esto se fue dando porque, como dije personalmente a usted en off, yo nací en un barrio donde había muchas agencias marítimas. Y como vivíamos en un departamento, mi madre, para que yo tomara aire y estirara la vista, me llevaba todos los días al puerto. Yo estaba a tres cuadras del puerto, la valle entre Reconquista y 25 de Mayo. En la esquina estaba la Gotas Larsen, que era una agencia marítima que tenía unas maquetas en la vidriera. Y bueno, mi mamá me tenía que sacar los tirones porque me podía haber quedado todo el día ahí mirando las maquetas. Eso me dio, no sé, es una cosa, una pasión que toda la vida me siguió. Bueno, cuando yo tenía 10, 11, 12 años, mi papá me compraba una revista que se llamaba Hobby, que aparecía una sección de modelismo naval y yo me la comía, no la leía, la devoraba. Pero no entendía toda la terminología, yo no, 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 era como poder leerlo pero no entender lo que dice. Cuando tenía 14 años ingresé en el Liceo Naval Militar y ahí todo tomó sentido porque aprendí todos los términos navales. Cuando terminé, me perdí. Cuando tenía 17 años, me escribí en Derecho, no me gustó, saltea ingeniería tampoco. Mi papá, al verme perdido, le pidió a un vecino cuyo cuñado era el jefe de la torre de control del aeropuerto de Ezeiza, si me podían llevar a ver si eso me interesaba. Nunca voy a olvidar, y discúlpenme, pará, pará porque me emociono. Ese fue un momento fundamental para lo que venía después. Cuando puse el pie en el último peldaño de la escalera de la torre de control, se me abrió el mundo. Claro, esto es lo mío. Mi papá se fue, le dije, papá andate, yo me quedo acá todo el día. Al día siguiente me fui a inscribir en la Escuela Nacional de Aeronáutica Civil, hice el curso, mientras, como ya tenía un conocimiento, hacía prácticas, miraba. Y cuando terminé el curso, que es el curso más elemental de controlador aéreo, fui a trabajar a la torre de control como ayudante a cebar mate. Hasta tanto uno va tomando experiencia, hace otros cursos. El problema ahí fue, todo anduvo bien hasta que me puse de novio y tuve que pensar en serio. Infelizmente, en Argentina, los sueldos son muy bajos. En Europa, Estados Unidos, los controladores aéreos ganan el doble de lo que puede ganar un piloto. Y acá, entonces, después de ocho años de controlador aéreo, me tuve que dedicar a esto. Que fue por otra casualidad, por eso dije que se alinearon los planetas. Un amigo mío vino a cenar a mi casa y yo le había hecho a mi esposa, cuando estábamos de novios, una maqueta de un remolcador de empuje que había salido en una mecánica popular. Cuando cumplimos un año de novio, yo se la entregué. Ya casados, vino este hombre con su esposa, vio la maqueta y dice, uy, mirá, en la empresa donde yo trabajo hay unas maquetas que se han roto y no encontramos quién las arregle. Y yo ahí entonces las arreglé, las arreglé, perdón. Les gustó mucho a la gente de esa empresa, que era la que producía la hierba, Cruz Malta, Mate, la Langeira Méndez. Y me ofrecieron presentarme a un astillero, que era el astillero Mestrina. Yo acepté, y la gente del astillero Mestrina inmediatamente me probó a ver qué yo podía hacer. Terminé la maqueta, que era un BDT, un buque de desembarco de tanques, transformado en buque mercante. La terminé antes del plazo de entrega. Y la presenté en una exposición y certamen de modelismo naval que había en el cuarto piso de Gatti Chávez. Estoy hablando de 1965. La maqueta ganó el primer premio en la categoría profesional. Bueno, llevar el primer trabajo con un premio ya era mucha cosa. Durante un tiempo trabajé en ambas profesiones, porque en la torre de control yo hacía 3x2. Como eso es rotativo, trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, franco, después sábado, domingo, lunes, y así rotaba. Quiero decir que tenía tiempo libre. Y hasta que me sentí suficientemente fuerte y renuncié al control de tránsito aéreo, con el mayor dolor. Porque era algo que yo lo tenía desde adentro, lo llevaba con amor. Y era apasionante, la tarea es apasionante. Pero por lo menos tuve la suerte de poder reemplazarla por otra tarea que también me apasionaba y que me lleva hasta el día de hoy. Ahí nombraba el primer premio, pero hubo muchos más, hubo distinciones. Sí, sí. Ya al final no me presenté más porque ganaba todos. Entonces, no, no, dije, bueno, basta. Bueno, y con el paso del tiempo, como conclusión de todo lo que estamos charlando y que usted nos está contando, ¿cuál es ese mensaje que usted le puede dar a aquellos emprendedores? Porque de eso se trata este programa. Incluso en tiempos complicados como los que vivimos, el emprendedor es por donde hay que seguir luchando y se sale adelante, cuesta más. Pero, ¿cuál es ese mensaje para aquellos que están en el emprendedurismo, quieren ingresar o están ahí como cabizbajo porque, bueno, la situación por ahí es más complicada, ¿no? Y seguramente de tantos años habrá pasado por todas. Sí, la situación es complicada, no solo acá, en todo el mundo. Pero hay que buscar el nicho de mercado, primero. Después hay que desarrollar un producto que sea de primera calidad, no más o menos, tiene que ser de primerísima calidad. Y luego ofrecerlo. Agarrar la valijita y viajar. No hay otra, no hay otra. Hay que tratar de establecer contactos, sea a través de una embajada, sea a través de una agregaduría militar. En fin, hay que moverse. Nadie le va a venir a tocar el timbre. De eso hay que estar convencido. Si uno no sale, nadie lo viene a buscar. Qué buen consejo. Jorge, gracias de vuelta en nombre de la Dirección de Comercio Exterior del municipio de La Luz, de Guillermo Balín, de todo su equipo, por permitirnos estar acá y ahora la gente va a tener la posibilidad también de observar un poco sus maquetas y su trabajo. Muy amable. Bueno, ha sido un gusto que ustedes vinieran y recibirlos. Muchas gracias. Por favor.